Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Max. Buenas noches, Buenas Felices. Hoy tenemos un tema muy interesante. El 18 de octubre de 1900. Un tema tenemos siempre, pero el problema es el tema de hoy. Claro, el 18 de octubre de 1945, fecha fundamental en la historia de Venezuela. Con mucha vigencia, a pesar de los años. Por eso que te digo que es un gran tema. El 18 de octubre de 1945 divide a la historia de Venezuela en el siglo XX. Ese día es derrocado el presidente Isaias Medina Angarita por una rebelión organizada por la Unión Patriótica Militar, una organización de jóvenes oficiales comandados por Marcos Pérez Jiménez y con el apoyo de un grupo de dirigentes de Acción Democrática liderados por Rómulo Betancur. En efecto, Medina Angarita es sustituido por la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Betancur e integrada por Raúl Leóni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Edmundo Fernández, el mayor Carlos Delgado Chalbó y el capitán Mario Vargas, quienes prometían un cambio radical de la política venezolana y poner término a la etapa del posgomesismo. Ciertamente fue un golpe de Estado, pero con una característica que lo diferenciaba de las tradicionales sublevaciones golpistas. Sus primeros decretos fueron proponer que ninguno de los miembros de la Junta pudiera aspirar a la elección presidencial en comicios siguientes y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar un texto constitucional que colocara al país en el marco de la modernidad y de los cambios desatados por el final de la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto que la conjura fue sustentada por la Unión Patriótica Militar, en términos prácticos el poder quedó en manos de los civiles y en consecuencia del Partido Acción Democrática. Iban a ser unos años convulsos, con grandes acontecimientos y que todavía pesan en la vida de los venezolanos. Con razón se dice que el 18 de octubre de 1945 estableció una división aún no superada entre los venezolanos. Y para conversar sobre este tema estaremos en breve con el escritor Carl Crispin. Ya regresamos. Los invitamos a seguir.